El guacamayo rojo o guacamayo aliverde es una especie de ave de la familia de los loros. Su medida puede llegar hasta 90 centímetros de longitud y alcanzar un peso medio de 1,5 kilogramos. El color rojo intenso predomina en su plumaje y contrasta con áreas blancas en su cara. En la parte media de las alas y en la cola comparten un color verdoso con azul marino. Su pico es curvo, fuerte y adaptado para partir los frutos secos que consume. Su hábitat abarca desde Panamá hasta el norte de Argentina. Prefiriendo los hábitats de selva y bosques húmedos, en particular se los puede observar en la selva amazónica. La fuente principal de alimentación son frutos secos y semillas, pero también consumen frutas. Las parejas son monógamas. Las hembras pueden poner entre dos o tres huevos, los cuales se eclosionan a los 28 días. A escala global, el guacamayo rojo está catalogado en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como una especie de preocupación menor. En la Argentina es considerada una especie críticamente amenazada, aunque no existen registros recientes y se la considera extinta. La máxima, junto a otros bioparques como el de Temayquén y el de La Plata, se unieron en un proyecto generado por la Reserva Nacional Iberá, para la reintegración de los guacamayos a su hábitat de Reserva Nacional del Iberá. El mismo tiene por objetivo generar una población autosustentable de guacamayos rojos que habite el interior de la Reserva Natural de ese lugar y los bosques vecinos. A finales de octubre del 2015, se liberó el primer grupo de seis guacamayos cerca del área de Monterrey, en el portal Cambiretá, al norte de Iberá. Uno de ellos fue aportado por el Bioparque de La Máxima. Antes de ser liberados, los guacamayos pasan por distintas etapas, como son reconocer los frutos de la región, los depredadores y entrenar con ejercicios de vuelo. En el caso de que esto no suceda, los guacamayos vuelven a sus bioparques para su reproducción. Actualmente, hay tres parejas en el Bioparque de Olavarría. Gracias. 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 Gracias.